hola mis chicas hermosas como están como les ha ido como me las trata la vida que andan haciendo por allá y para ti que eres nueva o nuevo en mi canal y que por pura casualidad llegaste aquí a este mi espacio de rostar beauty te invito a que te quedes veas el videito hasta el final y si te gusta te suscribas así es que mis chicas hermosas el día de hoy vamos a estar viendo lo que nos trajo la box y charm del mes de noviembre así es que para que no se haga más largo el videíto comenzamos así es que mis chicas hermosas vamos a estar viendo abriendo la cajita de boxing charme del mes de noviembre se siente pesadita esta vez la cajita mis chicas hermosas así es que veamos qué es lo que nos trae la papeleta como siempre y dice y dice aquí que nos trae de violet voz una paleta guau nos trae paleta de sombras ahí ya se veo bonito también de kate morig como también un muster y ser cleanser o sea que que cut y de globo así es dice que viene siendo un tonel de bling ok tiene rímel y yo ya traigo rímel en mis pestañitas bueno ni modo ahorita no lo quitamos dice hey honey chico trivir le van o sea parece que en esta ocasión nos trae el combo completito así es que así es como se ve la cajita pues esta vez no me trajo nada de protección pero se siente muy pesadito así es que dice que viene siendo un mel que toner este viene siendo el toner que nos está hablando viene bien pesado chicas y si vean es una es una lechita o pensé que iba a ser spray pero no si es toner así es que pues guau con el toner y dice que viene siendo una lechita dice que viene siendo un toner de leche hidratante o sea guau pues dejémoslo aquí mis chicas hermosas porque al final vamos a estar probando todos los productos este otro guau que es en sí de kate sommerville dice que got me o es un limpiador porque es el limpiador mis chicas me estaba mirando porque no acabas de leer así es que veamos pues guau veamos pues es un limpiador este si me gusta si me gustó que me haya llegado este y más que nada porque dice ay y que rico sabroso y delicioso huele mis chicas hermosas esto huele deli 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 si oso pues es un limpiador eh un limpiador para el rostro ah además de que tu meta o sea es un limpiador y humectante al mismo tiempo de hey honey lip balm o sea viene siendo un se me olvidó ah lip balm bálsamo ay se me olvidó chicas dice que viene siendo un bálsamo labial berry balm de color berry bueno ahí se ve el tono sí o sea pues está bonito me gusta como se ve así es que vean está durísimo para salir me imagino que porque es está frío verdad se sintió muy muy duro muy duro pero veamos pues este no tiene color vean sólo es un bálsamo como un brillito ay no chicas me salió rancio así olera no me salió rancio así como cuando uno se le queda el labial en el carro por varios días y se te asolea ay si guacala 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 chicas me salió rancio me pegó la tos me salió rancio ese ay no que tristeza les voy a estar mandando un correo electrónico y la máscara máscara de pestañas vean pues dice promesas pero veamos los ingredientes ok dice que contiene agua así es que esto me va a estar bajando la pestañita si es que no vale la pena ni siquiera utilizarlo ay no chicas pues vean blink veamos como viene la brochita ok este tipo de brochitas me gusta pero que raro huele ay no guacala también huele medio raro no quiero decir que también me salió rancio pero así me dio también el olor a rancio que mala onda y no es mi nariz porque estos me dio el aroma muy delicioso vean el papelito que me pusieron de protección que barbaro de violet bus ay chicas creo que esta paletita si la quería yo creanme que violet bus son unas sombras puede decirse que salen muy muy buenas mi amiga Kathleen Hills Kathleen Hills creo que así se llama la recomienda mucho vean que hermosas pues así es que vamos a hacerles su H a estas sombritas veamos uno dos tres que les parece wow chicas están bien bien cremositas estas y ya aquí ya vi unas que definitivamente como como bronzer como rubor me están gustando vean pues si 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 me gusta veamos una dos tres cuatro cuatro y cinco así es que veamos una wow chicas vean ay ese está bonito wow ese más ay no de verdad que están bellas 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 mis chicas hermosas déjenme quito los lentes porque ya no veo pues wow esta esta déjenme quitar así es que vean mmm wow 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 de verdad que estoy más que feliz y contenta con estas sombritas de violet sunset wow wow violet violet sunset de verdad que estoy más que feliz y contenta con noviembre así es mis chicas así es tenganme paciencia porque últimamente estoy transmitiendo todo muy 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 atrasado así es que feliz y contenta con la boxy charm del mes de noviembre así es mis chicas hermosas así es que empecemos la bandera y nos nuestro rostro con la cremita esta de verdad que me va a encantar lavarme el rostro con esa es que dice que contiene leche de cabra si dice que contiene leche de cabra a ver la vemonos también los ojitos si la vemonos también los ojitos para quitarnos el rímel de ahí así es que mmm mi agüita en mano hagamos espumita ay pues si me gusta ay y lo delicioso que huele de verdad de verdad de verdad de verdad que es un placer lavarte el rostro con esta cremita de verdad que si mis chicas hermosas déjenme cepillo mis pestañitas para que salga el rímel que yo ya traía así es que veamos pasemos la por nuestro rostro un poquito por acá solo un poquito y enjuaguemos la con este trapito no muy exprimido ay que rico que rico que rico de verdad que lavarte el rostro con este es un placer y vean si se viene el rímel mis chicas pues yo solo traía un poco de rímel para que no se me vieran tan tristes mis ojos es que estos días estos días estamos aquí estoy aquí en la casa este estoy terminando de envolver regalos si porque ya los los regalos los compre desde ufff entonces es que es tiempo de navidad es tiempo de navidad y yo he estado terminando de 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 decorar mi casa esta vez se me hizo un poco tarde si normalmente para el día primero yo yo empiezo a decorar mi casa pero en esta ocasión no estoy pensando que como no puse aquí unas cositas de navidad pero bueno es que créanme que me la paso ocupadísima entre el corre corre si es que démosle una secada parcial como me ve en el rostro pues se hizo diferencia verdad que sí o sea wow ahora vamos a estar utilizando este tóner pero mmm quitemos esto dice que te ayuda a balancear el ph de tu rostro así es que veamos que otra cosa traemos o que no creo que nada más así es que veamos tóner por aquí balanceanos ay se secó muy rápido pues de verdad se siente se siente rico y créanme que que tiene un un aromita así a plantitas bien 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 rico como que está esta plantita yo ya la había olido antes pero no recuerdo así es que balanceanos el rostro pues se siente muy bien ok meo clope balance ok dice que también también contiene dice que también contiene probióticos y también extractos de pera wow será el olor a pera probablemente probablemente pero ay chicas de verdad que se siente bien rico ese me va a gustar ponérmelo para cuando me haga las exfoliaciones del rostro mis chicas porque si contiene todo eso quiere decir que ay te da muy buen beneficio pues realmente me gustó ese realmente me gustó así es que déjenme pongo un poco de agüita de esta pues realmente me gustó pues vean mis chicas ustedes vean el rostro pues si me gusta ustedes que opinan si me gusta así es que déjenme pongo una crema ok mis chicas hermosas ya aquí de regreso con un poco de base en el rostro todavía no me contorneo así es que voy a estar utilizando el rímel el rímel que pues como ya lo sabemos no es a prueba de agua así es que el pestaño para nada lo tengo enchinado ni nada simplemente las tengo para abajo totalmente como de vaca y veamos por lo pronto como les dije el aplicador me encanta si me gusta este tipo de aplicador ay pero vean mi pestaña súper derecha prueba de fuego la pestañita de abajo el producto es bueno pero para las que tienen pestañita curvadita levantadita pienso que está muy muy bien este productito así es que siguiente vámonos por la paletita así es que estaré haciendo un maquillaje acorde a a los tonos que me está llegando aquí así es que voy a estar tratando de utilizar lo más que pueda en tonos empecemos con este rosita vean no suelta tanto tanto polvo así es que eso es buenísimo veamos apliquémoslo en la cuenca guau es un tono bello enseguida voy a estar sacando el siguiente el de al lado si se ve la diferencia verdad regreso a la brochita anterior para estar difuminando fusionando a la misma vez voy a estar pasando a esta esta más grandecita para estar poniéndole en el arco de la ceja voy a estar agarrando esta brochita más delgadita para estar agarrando este tono café para estar delineando así nada más y con la brochita anterior voy a estar pasando a difuminar ahora con esta ahora voy a estar agarrando estos colores morados sí para estar poniendo en todo mi párpado móvil algo así debe demasiado colores es que los quiero utilizar todos ok todos 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 entonces con una de estas más de más precisión voy a estar agarrando este tono ay creo que le saqué demasiado sorry sorry ok para estar poniendo solo y únicamente en la línea de las pestañas mis chicas hermosas vayamos por otra de barrilito y ahora en esta ocasión vamos a estar agarrando este shimmer wow se ve bello vean este lo voy a estar pasando por por toda la cuenca de mi ojo o sea donde se hace el doblez ahora ahora regresamos a esta cafecita para estar poniéndonos debajo del ojo para entonces llevarnos estas shimmers si vamos a hacer un conjunto de shimmers desde la orilla que esta brochita no está queriendo colaborar así es que intentemos con otra brochita que intentemos esta delgadita que les parece wow maravillosamente bello así es que agarremos esta última que aún no la hemos utilizado para hacernos más intenso el lagrimal mis chicas hermosas para que esta línea pareciera como un degradado y ahí fusionemos la con el moradito que ya lo tenemos por ahí pero para eso necesitamos esta de barrilito aplastaditas para estar combinando este con este si y lo aplicamos en el lagrimal que les parece pues nos pusimos todos los tonos nos pusimos todos los tonos mis chicas hermosas todos los tonos ávidos y por haber así es que con este mismo tono vamos a estar aquí no saben que vamos a estar haciendo mis chicas vamos a estar delineando nos nuestras cejas esperemos que no sea muy 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 oscuro sí así es que cepillemos las primero démosle su peinadita y veamos que tal nos funciona le tengo miedo al tono sí le tengo miedo al tono así es que en vista de que pinta demasiado fuerte pasemos lo primero a la mano para quitar el exo y marquemos nuestra ceja hasta ahí qué les parece creo que sí verdad qué les parece wow no les voy a decir que es mi tono pero para una emergencia creo que funcionan y funcionan muy bien qué les parece pues wow con la ceja creo que en cuanto a la ceja no está tan mal no están tan mal las cejas no están tan mal las cejas ahora como bronceador me voy a estar yendo el tono más clarito para estar contorneando me el rostro mis chicas así es que pongámoslo en la mano va a quitar pongámoslo en la mano y de ahí marquemos creo que ese tono es es más que suficiente sí creo que ese tono está está bien no necesitamos irnos al más oscuro creo que este funciona y funciona muy bien creo que sí y ahora corramos a la nariz digamos ahora con esta otra vamos a estar agarrando este iluminador sí para estar iluminándonos la nariz el área de cupido y ahora voy a estar agarrando esta rosadita para estar poniéndome la de rubor mis chicas hermosas así es veamos veamos qué les parece sí creo que sí creo que sí creo que sí me gusta sí me gusta sí me gusta ahora con una de abanico voy a estar agarrando este tono más fuerte sí no este este para estar iluminándome la mejilla no creo que sí está bello pues wow de verdad que me achirre que te contra encantó esta paleta ahora ahora vamos a estarle pasando nuevamente a la pestañita para quitar el residuo de la sombra vamos a levantar la pestaña creo que no se levanta bueno solo un poco solo un poco así es que voy a estar aplicando pestañita y regreso ok mis chicas hermosas poniéndome las pestañas me acordé que más bien súper obvio que no traigo labial no quisiera ponerme esto porque si está rancio pues no verdad no es algo que me quiera ponerse algo rancio más que nada porque pues le puede hacer daño a mis labios vean cómo se aplica de verdad pienso que esto sí se si se descompuso vean mis labios cómo se ve pienso que esto sí se descompuso y vean quise que lo vieran pero realmente este no creo que creo que no creo que no se está revolviendo el estómago mi chica y esta dulce eh esta dulce pero esta rancio esta rancio así es que quitémonos eso dejen mejor me pongo mi bálsamo de de fresh este ya se está acabando vean este ya se acabó este ya se acabó ya es hora de que traigamos otro bálsamo de este lado mis chicas hermosas así es que tomémosla con esta espatulita y apliquémoslo creo que quiero ponerme el labio locochón así es que déjenme agarro la paleta otra vez y voy a estar esto pongo acá siento que para estos ojos quiero quiero un el color siento que para los labios me voy a poner este si algo brillante aunque ya traigo todo el color en los ojos e iría mejor algo más sutil pero yo quiero ponerme este ok recuerden que el maquillaje es para disfrutarse y jugar con él y recuerden yo aquí no les vengo a enseñar estándares de belleza porque yo de belleza soy una ignorante pero si les vengo a mostrar las diferentes formas que nosotros podemos utilizar los productos siento que mis mejillas están demasiado llamativas ustedes que opinan bajemos un poco el tono este lado me gusta como quedó pero este se veía demasiado demasiado fuerte así es que así vean wow así es que mis chicas hermosas qué les parece así es que mis chicas hermosas hasta ahí mis productitos de la cajita de boxy charm del mes del mes de esta no pertenece ahí pero son las pestañitas que me estuve poniendo así es que veamos dejen levanto el e plus ok ya así es que mis chicas hermosas ahora sí pensamientos finales de mi cajita de boxy charm del mes de el toner más que encantada maravillada con este toner lechocito lechocito y mis palabras con este toner lechocito y más que nada es leche de cabra y ya ven Cleopatra se bañaba en leche de cabra y era hermosa así es que del siguiente de Kate's de Kate realmente este me archi reggete contra encantó y recuerden aquí a mí no me gusta que me quede la cara estirada y esto realmente te hidrata tu piel de verdad te la hidrata de verdad que es una caricia en tu rostro y la pestaña ay se me pegan se me pegan y la el rimel de las pestañas este realmente me gustó para que les voy a decir que no si si dijo la chimotrufia este me gustó lo único malo es que no es a prueba de agua así es que este realmente para las chicas de pestañita curviadita va a ser un big thumbs up para ella la honey pues me salió rancio chicas eh me salió rancio ya vieron traté de ponérmelo verdad este y pues está como muy desbaratado y voy a estar mandándoles un un correo electrónico a la boxy charm pues para que me lo reemplacen que me manden uno que esté nuevo porque de verdad huele a rancio así es y de la paleta violet boss que dice violet sunset no y mis chicas hermosas pues realmente las utilice absolutamente todas las sombras vean pues no es mi mejor maquillaje no les voy a decir que wow verdad no es mi mejor maquillaje pero realmente me gustaron las sombras yo las quise probar todas de todas las sombras la única que me salió muy polvosa fue esta ustedes vieron aquí así como como me soltó polvo fuera de ahí estas estas tres las satinadas realmente son un big thumbs up pues vean ahí tengo todavía los swatches mis chicas hermosas realmente fueron un big thumbs up big thumbs up la única que les vuelvo a mencionar fue la café pero fuera de ahí es un excelente paleta con unos colores que realmente a mí me gustan no para usarlos así como los traigo aquí verdad pero realmente me gustó mis chicas hermosas así es que si llegaron hasta aquí no olviden suscribirse apretarle la campanita de notificaciones para que mister youtube les deje saber cada vez que esta mami chuli les ponga un videito nuevo no olviden regalarme un like mis chicas hermosas no olviden regalarme un like para saber que realmente les gustan estos videos realmente déjenme like si les gusta que les siga haciendo videos de la boxy charm porque estoy planeando ya no seguir la suscripción estoy planeando pero si ustedes me dejan sus likes y me dejan saber que realmente les gustan los videos de la boxy charm comentenmelo déjenmelo saber por ahí en un comentario pues para saber si continúa o no continúa abriendo la boxy charm verdad o sea o sea o sea tengo mucho que empece verdad pero creo que ya nada mas acabandose la membresia de este año no la voy a renovar pienso que no pero déjenme comentarios ok déjenme comentarios no olviden compartir en sus redes con sus amigas compañeros de trabajo etc 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 así es que pa 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 besitos con sabor a sandía cuídense mucho mis bellas y hermosas amigas échenle muchísimas ganas a esta vida que nos tocó y recuerden actitud ante la vida porque yo soy quien soy porque yo quiero ser ahí se me pega esta pestaña vean actitud ante la vida porque yo soy quien soy porque yo quiero ser echenle muchísimas ganas a esta vida que nos tocó mis chicas hermosas sea cual sea venga como venga la vida hay que sonreírle hay que tener esa actitud positiva o sea no nos queda de otra no nos queda de otra en ti está como quieres vivir tu vida si quieres vivir tu vida feliz o quieres vivir tu vida amar así es que échenle muchísimas ganas y te exhorto a que vivas tu vida feliz así es que hasta la próxima bye bye cuídense mucho bye bye siento que me paso realmente me paso bueno pensé que me paso pero a mi me gusta ser así así es que bye bye